¡Hola, gentucillas! Soy Xaborkito y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo vídeo de Pokémon. Me ha dejado descolocado, digo, ¿qué le pasa? A ver, tenías que decir salir en una zeta en honor a la serie, tío. Yo digo, me está haciendo esperar a propósito también en honor a la serie, pero no, es que se había perdido. Es que pensaba que estaba equivocado ya en la intro, y digo, bueno, a ver, ahora es cuando me cortamos. Yo nunca me equivoco. ¡Gentucella! Estamos aquí en un combate con el equipo Pokémon de solo una zeta, es increíble. Hemos conseguido un Citra que mueva perfectamente el juego a velocidad, increíble, se escucha bien. Pero vosotros no lo oís porque cambiamos la música después, ¿no? En voz producción. Pero para nosotros, el no petarnos los oídos o tener que quitarlo, está bastante bien. Y además, mantiene las texturas y todo eso de los juegos originales en una zeta. Aquí tenemos todos los Pokémon zeta que teníamos antes de pillar estrepitosamente al final. Pero antes de pillar, tenemos los mismos Pokémon que teníamos en ese momento. Menos, menos, eh, comento, menos el Swampert, que el Swampert me lo quita y me ha puesto Arshen. Básicamente porque es un poco más icónico y aparte Swampert no estaba modificada la textura. Y para cambiar, en fin, Movidakas. Esta es la segunda parte de un vídeo que tenéis en su canal, ¿vale? Es al mejor de tres, así que esta es la segunda parte. No voy a decir quién ha ganado ni quién ha perdido, lo tenéis que ver en la descripción. Bueno, de ellos creo que a veces está saliendo una tarjeta. Vale. Y aparte, tenemos que utilizar los tres Pokémon que no hemos utilizado en el anterior. Así que yo voy a ver los tres que tengo que elegir. Combatimos con el equipo. Bueno, primero tienes que escoger el equipo en general. Luego escogimos los tres Pokémon. Ojo. Vamos a todos a 50. Y qué guapo va a estar esto, se ve súper bien. Estoy grabando con el OBS que tenía que grabar con Camtasia. Y a 480 si no petaba, madre mía. Vale, vamos para allá. Es que, pedazo equipitos que teníamos en la serie, ¿eh? Escúchame. Es así, ¿eh? Escúchame. Uh, yo le tengo miedo a un Pokémon. Un Pokémon apellido el maldito Dios, pero... ¡Vamos para allá! ¡Gentucilla! Un likeazo por esto, porque... Dios, qué guapo. Vamos para allá. Que, por cierto, se pueden venir combatillos así random, graciosetes, incluso metronomobades, que sé que a muchos os gustan. Sí. Si esto funciona, puede molar mucho hacerlo. Así que vamos para allá. Ahí tiene. Contra el entrenador Zen. Con la gorra Z. Es que está muy guapo, Dios. ¡Nemesis, adelante! Ya empezamos con los dos dioses. Ah, no, vale. Me he equivocado. He empezado de Chavernas. Vale. Eh... Empieza con Chavernas. Que cuidado, que no sé lo que tiene exactamente. Yo tampoco me acuerdo de lo que tenía Nemesis ahora mismo, la verdad. No te voy a engañar. Pero vamos a... Vamos a ello. ¡Vamos para allá! ¡Me metemos la esporita! ¡Oh! ¿Qué tiene este Dios? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¿Qué tiene este Dios? ¡No! El Dios te va a tocar la nariz de una manera espectacular. ¡Vamos para allá! Me la tengo que jugar, me la tengo que jugar. ¿Qué vas a dejarlo? ¡Sí! ¡No! Va usted a flipar en colorines. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡No, no, no! ¡Natu, por favor! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡El Dios Nemesis! ¡El Dios Natu que evolucionó a Chatus! ¡Ese Chatus Zeta! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Deja de chetarte! ¿Qué haces? ¡Eso es trampa! Te vas a enterar, chaval. Creo que te va un pelín antes a ti que a mí. Puede ser, ¿no? Porque ha dicho no y yo todavía no había hecho... ¿No te has despiertado, no? ¡Sigue dormido! ¡Vámonos! ¡No me despierto! Voy a reaccionar un poquillo más tarde para que así no te hagas spoiler. ¡Vamos para allá! ¡Ay, maldito Natu! ¡Vámonos! Te voy a reventar el almísima. ¡No! ¡Pum! ¡Pico ataque en tu cara! La paliza que es real. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale. Solo tengo una opción. Voy a meter a mi Dios. ¡Ojo! Voy a meter a mi Dios. ¡Madre mía! ¡Los Dios es pájaro! ¡Nemesis contra Boreas! ¡Madre mía! ¿Vos? Boreas debería aguantar. Debería ser... ¡Vamos! Este bicho es... ¡Ja, ja, ja! ¡Debería ser un pringón! ¡Que es más lento que Chatu! ¡Qué asco! ¡Me he puesto los tres Pokémon rápidos antes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No ha pasado nada! Boreas, confío. Vamos para allá. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Otra vez! ¡Ya estamos con la paz mental! Ahora tengo el ataque a más uno y la defensa especial a más tres. ¡No sé! ¡Me he dado cuenta! ¿Quieres saber qué es lo que te va a venir ahora? ¡No! ¡Es que no he tenido la suerte! ¡No se despiertan! ¡Vamos para allá! ¡¿Qué?! ¡Vamos! ¡Va, bolas! ¡Despiértate! ¡Aguanta un gol! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay! ¡No ha aguantado! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Oh! ¡Se despierta ahí! ¡Martillo de ch... ¡Lo he visto! ¡Ja, ja! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Venga, vamos a terminar con él de una manita bonita, hermosa y talentosa! ¡Distorsionándole la cara! ¡Ese rayo dragonar está en el pecho aquí bien, eh! ¡Eh! ¡Escúchame! ¿Me parece a mí que ahora te has quedado encerrado? ¡Sí, sí, sí! Si lo he hecho apuesta para darte una opción, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ojo que está aquí su dios! ¡No tengo mucha opción! ¡Tampoco nos va a engañar, eh! ¡Vale! ¡Vamos a probar esto! ¡Ahora! ¡Ya ahora mismo estoy aquí encerrado! ¡Fragones, camas! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Y me atacas por especial cuando tengo más 3 en la defensa? ¡Sí, lamentable! Porque las otras opciones... ¡Ja, ja! Es que no sé qué haces, tío! ¡No, no! ¡No son muy buenas! ¡Ojo que te meto un 3 a 0! ¡Ojo que se viene el 3 a 0! ¡No mola nada esto! ¡Porinari! ¡No mola nada, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No mola nada! ¡Pum! ¡Victoria! ¡Qué palizazca, chaval! ¡Venga! ¡Porque has abusado de la espora! O sea... ¡Eh! La he usado dos veces, eh! Solamente Por eso, por eso. Dos veces y encima en el primer turno sin dar oportunidad de... Sí, 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 sí. Que te he pegado una paliza. Ha sido muy cerdo, hay que reconocerlo, ha sido muy cerdo, pero bueno. Vale, Enz. Y ahora sí que sí. En teoría ya habéis visto el vídeo de Zen, si no me voy a enfadar. Si no tenéis que ir ahora mismo a dejar un like a ese vídeo. Ahí está. Que si no, el pobre no se queda tranquilo. Porque ahí me ganó. Y aquí he ganado yo. ¿Qué significa? Que se viene la revancha. Es decir, el desempate. Punto final. Vamos a elegir tres Pokémon. Los que queramos. Ahí ya estamos. Y vamos para allá. Elegimos el equipo. Vale. Y a ver a qué tres Pokémon me coges. La verdad es que estoy un poco jodido porque realmente contra la espora de todopoderoso Natu no tengo nada. No sé qué voy a hacer. Te lo prometo que no sé cómo es. Selecciona los Pokémon participantes. Yo creo que lo tengo claro con quién voy a empezar y todo, ¿eh? No. Tres Pokémon. Vale. Vamos a intentar. Uf. Esto está muy tocho, ¿eh? Creo que este bicho puede estar bien. Esto está complicado, ¿eh? Venga, vamos para allá. Lo tengo. Tengo una idea. Tengo una idea buenísima. Vale, vale. Tiene que funcionar, tiene que funcionar. Si no me funciona, estoy en la B, ¿eh? Venga, que tú de ella, tinche amor. El team ten ahí, ¿eh? No puede ser. Madre mía, tú. Vale, ¿y qué tienes por ahí? Vale, tienes este bicho que prefiero... Me lo estoy pasando como un niño chico, tío. Te lo juro. Me lo hago un huevo. Estoy sufriendo demasiado. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Creo que sí. Vamos. Se viene la tensión aquí. Primero me has ganado tú fácil. Luego te ha ganado yo fácil. Ahora se viene la tensión. Ahora los dos ya sabemos cuáles son nuestros putos puertes. Por lo tanto... Vamos para allá. De hecho, solo me han chido un nato. Pero un chato. Pero bueno, no pasa nada. Vamos para allá. A ver con quién empiezas. El entrenador Zen te desafía. El chagor te desafía. ¡Vamos, Vimar! Madre mía, él como OZ. ¡Shora! ¡Ojo, dragón contra dragón! Vale, era dragón a cero, ¿verdad? Me suena muchísimo. Me suena muchísimo. Uf, no sé qué hacer, eh. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Red Viscosa! ¡Qué cabrón! Increíble, Shora, ganando en velocidad. ¡Guarro, eh! ¡Garra dragón! ¡Garra dragón en tu cara! Es que no me voy a esperar. ¡Totota! ¡Madre mía, qué violencia! ¡Madre mía! ¡Te ha arañado todo el pecho, chaval! Te he dicho que esperaba que lo aguantase. Ahora tengo un problemón. ¡Madre mía! ¿Sabes qué habilidad tenía? Un problemón. ¡Garra dura, compañero! ¿Tienes garra dura en un combo? Pero esta mierda, ¿qué? ¿Eh? Esto es el Gen Z, tío. No soy yo. Vale, va. Vale, cuidado. Cuida con este men. Esto tiene que funcionar. Sí, vamos. Debería ser más rápido. No puede ser, eh, Aaron. Más para allá. ¡Daza dragón! No te puedo creer. Sobrevive un golpe y le matamos. No te puedo creer. Sobrevivele un golpe y le reventamos el alma. ¡Ojo, cuidado! Aguantas, 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 aguantas bien. No aguantas. Se viene. ¡Se viene! ¡Garra dragón! ¡Pum! Vamos, Dimar. ¡No creo! Esto no es punto. Esto no es punto. ¡Qué paliza más extrema! Madre mía. No, no puedo. ¿No eras tú, Lord Maestro de Oscar? No puedo, no puedo. No puedo. Es que estaba abusando, no estaba abusando. No, estoy abusando. ¡Ahora voy a abusar! Bueno, Sentucilla, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado esta paliza gitana que le he metido. Y cuando Zen se recupere del trauma, volveremos a lo mejor en un nuevo combate. ¡Buah! ¡Que me ha metido otro 3-0! ¿Pero esto qué es? Aquí está claro quién domina el combate, quién es mejor entrenador y quién juega mejor. Porque lo has hecho en tu canal. Llegas en mi canal y no me ganas. No me ganas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, a dejar un like mientras este sigue llorando. Y nos vemos en próximos vídeos de combate random con esta gente, que madre mía. Es que... ¡Dios, qué guapo está esto de Citra y con los Pokémon modificados! ¡Un saludo, Katuzella! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Qué maldito de Dios! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Gracias!